... Curbelo ha exigido reorganizar los horarios de las conexiones aéreas con la gomera... ...para evitar las cancelaciones ante la falta de un sistema de aproximación instrumental... ...que impide las operaciones aeroportuarias a partir de las 6 de la tarde en los meses de invierno. El Cabildo saca licitación la construcción del nuevo centro sociosanitario de la gomera... ...con una inversión de más de 16 millones de euros. Según las previsiones, las obras podrían dar comienzo en el primer trimestre de 2019... ...para albergar a más de 185 usuarios en 3.000 metros cuadrados de infraestructura. La Gomera celebró el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional... ...en la última jornada de la programación... ...el colectivo pudo disfrutar de una mañana de convivencia... ...en la presa de la Encantadora en Vallehermoso. La Feria Internacional de Turismo de Interior celebrada en Valladolid... ...mostró las singularidades de la Gomera... ...y su oferta como destino de turismo activo. Una veintena de maestros silbadores se forman en la primera acción... ...de la Cátedra del Silbo Gomero durante dos meses participan... ...en jornadas con expertos y maestros silbadores.